Seguro tiene grafeno, nos vino a inyectar grafeno. Se volvió a poner el barbijo el doctor hacía rato. Está preocupado. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? No estoy preocupado, ¿por qué? Por el barbijo, digo. No, me parece que hay que usarlo, nada más. Sí, pero cuando fue, vamos a tener la misma discusión que tuvimos hace casi un par de meses, cuando la recomendación del Ministerio de Salud era utilizar los lugares cerrados, usted estuvo al aire con nosotros sin el barbijo, ahora lo vuelve a usar. Sí, había bajado los epidemiológicamente, era otra situación. La recomendación era seguirlo usando, nunca cambió esa recomendación por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente, eso es cierto. ¿En qué punto estamos ahora? Si querés yo te puedo decir la equivocación que tuviste recién, si querés buscar, digamos, polémica. Vos dijiste que la FDA no se equivocó nunca. No, yo dije que no conocía. Ah, no conocía. ¿No conocías que autorizó el Red Encyclir del laboratorio Gileau apenas empezó la pandemia y a los seis meses lo tuvo que bajar por las complicaciones? Sí. Ah, bueno. Entonces cuando hablamos de la FDA no nos saquemos del sombrero. sepamos que en la Argentina hay un ANMAT mucho más fuerte, mucho más severo en los controles. Yo hace 15 años que me dedico a la producción pública de medicamentos y te puedo asegurar de que son absolutamente estrictos en las prácticas, en los protocolos y en las buenas prácticas farmacéuticas. Es que nadie estaba diciendo justamente todo lo contrario. Yo te digo porque, como me chicañezco en el barbijo, viste, yo digo, bueno... Diciendo comunencia regulador a nivel regional, que es reconocida a nivel regional. ¿Sabes qué pasa, Salemi? Yo no te iba a sacar de esa pluma. Pero la verdad que lo del barbijo, yo creo que hoy por hoy hay que reafirmarlo frente al Omicron, que es una situación que estamos viviendo, que tiene dos extremos, defino yo que tiene dos extremos, que son absolutamente perjudiciales. Entonces, el extremo de contar todos los días las víctimas del contagio, y los muertos, por supuesto, que por suerte son menos en función de eso, y de la vacuna, entonces eso dice, bueno, nos vamos a enfermar todos, llena de pánico a la gente, porque la gente está con miedo, obviamente. Llena de pánico o relaja. No, no, relaja al otro. La otra extremo, cuando decimos, estamos todos vacunados, relajémonos, está todo bien y bajamos, entonces, y debilitamos las políticas sanitarias. La guerra pandémica no terminó, la guerra pandémica sigue, hemos logrado vencer una batalla muy fuerte, yo lo digo en todos lados, hemos logrado vencer este Alinglado, pero falta un año todavía para que los nazis se rindan del todo. Bueno, acá también falta. Y tenemos un grave problema encima, que tenemos una bomba epidemiológica de 1.200 millones de personas en el mundo sin vacunar, lo cual implica que en cualquier momento nos surge otra cepa. Bueno, así salió Omicron. Bueno, pero Omicron tiene una ventaja todavía, que como tenía Delta incluso, que la mayoría de todas las cepas que están variando, sus proteínas siguen siendo COVID-19. Y si surge una COVID-22 que nos lleve otra vez a modificar las herramientas terapéuticas que hoy estamos utilizando, esto es responsabilidad de un proceso de acumulación de vacunas y de riqueza que sucede en el mundo y que es la crisis civilizatoria que ha mostrado la pandemia. Quiero volver a la cuestión del barbijo. Y si es tan... Y yo coincido con que hay que volver a usar barbijo, ¿por qué no hay una campaña oficial fuerte a favor de que se vuelva a usar el barbijo? ¿Por qué no hay disposiciones para que vuelva a ser obligatorio el barbijo en las calles? Estamos... Mirá, vos sabés que a veces, justamente con Jorge y con los otros 33 asesores del Comité de Expertos de la Provincia de Buenos Aires, estuvimos discutiendo esto antes de ayer, durante cuatro horas, esto y otras cosas que si querés te cuento, y lo del barbijo nosotros lo auspiciamos firmemente, porque además, para los que nos están escuchando, Rolando, Salemi y el resto, pregúntenle a cualquier vecino o cualquier familiar, si en estos dos años tuvieron infección respiratoria, que eso es una gran impronta, y vos lo sabés, Rodolfo, que eso es una gran impronta sobre los procesos de internación y de terapia. Es decir, pregúntenle si los chicos tuvieron bronquialitis, no, porque había un proceso de cuidado muy fuerte. Por eso los coreanos, los japoneses y los chinos, hace ya años, utilizan el barbijo. ¿Por qué lo usan? Porque tuvieron el MERS, la epidemia de enfermedades respiratorias de oriente, y a partir de ahí adoptaron esto que creo que hay que instalar, que nosotros tenemos que ir a una nueva normalidad cuidada. Nosotros también estamos... Se dio una discusión fuerte el otro día sobre los aforos y si hay que rehacer los aforos. Bueno, yo cuando veo en Mar del Plata los restaurantes llenos y la gente sin barbijo, digo, esto no hay manera que salga bien con una variante tan contagiosa como esta. Si se nos cuidábamos con cepas menos contagiosas, me imagino, con esta. Ahí es donde empieza a jugar la política y los juegos de lo que se puede hacer, porque una cosa es tomar una discusión que después no se cumple, y vos sabés que esto no se cumple, o cómo hacemos con el pase sanitario, o lo que nosotros proponemos sanitariamente, que es la vacuna obligatoria discutida en el Congreso. Que se haga cargo de la política. Que se haga cargo de la política. Es que, Jorge, la política no está dando respuestas en este caso. Vos ves justamente... Bueno, pero vayamos conmigo. Déjame terminar esta idea y te digo... Sí, sí. Vos justamente ves... Ayer, por ejemplo, estaba leyendo un tuit del gobernador Kicillof, haciendo caso a lo que está diciendo de la provincia, con la reunión con Alberto Fernández, donde hablaron de la excelente campaña turística, hablaron de la recuperación de los nuevos Procrear, no hablaron de la pandemia. No hablaba... A ver, en el tuit del gobernador Kicillof no hacía caso a la pandemia con récord de casos y con muertes que están empezando a incrementarse. Y con todavía 6 millones de argentinos que no recibieron una sola dosis. Y 11 millones de argentinos que no completaron el esquema de vacunación. Después de las elecciones nadie quiere hablar más de la pandemia porque cuesta... Kicillof estuvo al tanto de la reunión, recibió a este comité, digamos, lo que proponíamos, y eso va a discutirse en el término de la política. Cuando nosotros decimos, desde los sanitarios proponemos vacunación obligatoria y que se discuta en el Congreso, estamos dando una señal muy fuerte. También estamos discutiendo qué hacemos, porque en esos que están sin vacunar, en el panorama general voy a incluir los menores de 3 años que no tenemos herramienta terapéutica y son 1.500.000, 1.200.000, 1.500.000... ¿Todo bien? Bueno, sacá 1.500.000, te queda el 10% de la población argentina. No, no, espera, espera, espera. Sobre el total de la población, sacá los de 3 millones de... Porque además tenemos problemas con los papás y las mamás de esos chicos. Porque esos chicos con comorbilidades requieren en los papás y las mamás un tratamiento laboral diferente porque no pueden arriesgarlo, porque están sin vacunar. Entonces esto también se discute. Por eso te digo, se discute muy seriamente y te puedo asegurar de que hoy tenemos algunas cuestiones como por ejemplo que yo defino que las colas del testeo son infectadas. ¿Que las colas de qué? Del testeo son de infección, no son de testeo. Porque ahí va el que tiene síntomas, el que no tiene síntomas, el que va a visitar a la abuela, el que se quiere ir de vacaciones o el que tuvo un contacto estrecho, que a lo mejor no tiene COVID y está al lado de uno que tiene síntomas que tiene COVID. O sea, ¿vos decís que las colas de testeo terminan siendo foco de contagio? Exactamente. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo por favor que se testeen solamente los sintomáticos. Y esto me parece un dato. ¿Por qué? Porque los demás son diagnósticos clínicos. Si vos estuviste en un contacto estrecho, yo te digo a vos, clínicamente, quédate en tu casa si no tenés en tantos días síntomas, estás en una situación, digamos, como para reintegrarte. Pero esto es clínico. Ahora, porque el personal de salud no da más. Estamos absolutamente agotados. Pero date vuelta, mira, ¿y con eso qué hacemos? Eso sucede en Provincia de Buenos Aires. Y sí, eso sucede. Y bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Porque la variante Omicron es de altísima volatilidad, de altísimo contagio. Y obviamente, por eso decimos cómo hacemos con los aforos si tenemos que tener aforos en los campos de fútbol, si tenemos que tener aforos en los recitales, que me perdonen los futbolistas y los jóvenes que me van a maltratar. No, mi impresión es que esto van a dejar correr hasta que pase lo alto de la temporada y después, cuando baje la cantidad de gente en la temporada, bueno, ahí dirán alguna cosita. Nosotros pretendemos... Nadie quiere nombrar la soga en la casa del mercado, me parece. Nosotros pretendemos la tercera dosis para antes que llegue el invierno. Pretendemos avanzar con eso. Hoy tenemos una altísima muralla de vacunación, altísima muralla de las mejores del mundo. Esto se sabe. Estamos detrás de Portugal, en Occidente, digamos, con este tema. Así que nosotros estamos avanzando con los refuerzos y con la tercera, que no es lo mismo. Una cosa son los refuerzos, otra cosa son la tercera dosis. Los refuerzos fueron para los de Sinopharm, que tenían dos dosis. Vimos una disminución de los anticuerpos de 90 a 70, que tampoco es poco. 70 de inmunidad no es poco. Pero nadie se acuerda de nombrar de que está la otra inmunidad, de los linfocitos de memoria, los linfocitos T, que esta es la que realmente da la vacuna. No la da la enfermedad. Dicen los virologos que no la da la enfermedad. Lo da la vacuna. Por eso no es lo mismo tener dos vacunas más haber cursado que tener tres vacunas. Entonces, creo que nosotros tenemos que ir hacia aspectos centrales, fundamentalmente, ¿dónde? Como dijo el presidente francés, que yo me encantó, vamos a hacerle la vida imposible a los antivacunas, porque en realidad están... A los que no se vacunen. A los que no se vacunen, a los antivacunas, porque en realidad hay gente que encontramos, nosotros estábamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nos contaba ayer Nico, Nico Keplak, antes de ayer en la reunión, que el último día habíamos vacunado ciento setenta y pico de mil, de los cuales treinta y cinco mil eran no vacunados. Y con el pase sanitario en un mes Tucumán vacunó... O sea, hay gente que se decidió vacunarse. A partir del pase sanitario. En Tucumán, doscientos mil en cuatro semanas. Jorge, te hago una pregunta. Mirá eso, por favor, de vuelta. Sí. ¿Dónde está el pase sanitario ahí? ¿Cómo? ¿Dónde está el pase sanitario? No está el pase sanitario. Bueno, por eso te digo, ahí me digas. ¿La provincia lo implementó? Sí, claro. ¿Y se cumple? Pero no para las playas. Las playas son abiertas. Las playas son un uso público. No, pero no solamente las playas. Todo tipo de elementos. A mí nunca me pidieron el pase sanitario en un lugar de la provincia. Bueno, vos querés un ejército represivo sobre esa masa. No, no represivo. Quiero los... Si están hablando de que la herramienta es el pase, pues bien que se ponga a trabajar sobre el pase. Y pedimos al pueblo una colaboración para que no haya víctimas de esto. ¿Por qué? Porque las víctimas van a ser... Los primeros que van a ser víctimas son los antivacunas, los no vacunados. Esto vos sabés, porque tenés la terapia, me imagino ahí, no sé cómo será, pero en las terapias nuestras ocho de cada diez son de las terapias de COVID. Obviamente. Según la SATI, es 50-50, el informe de esta semana. En la provincia, ocho o nueve de cada diez son de COVID. Porque el 20% son COVID en las terapias. Cuando decimos tenemos 43% de ocupación de terapia, nosotros sabemos que de ese 43% como 100%, el 20% son COVID. Y detenete ahí, ¿hay alguna, no sé, algún estudio sobre por qué todos esos no vacunados que están en terapia no se vacunaron? Mira, en realidad... ¿Qué dicen? Lo que dicen los médicos, los enfermeros, no sé si hablaste del pasado, Rodolfo, piden perdón, ¿viste? Dicen, perdónenme, perdónenme, porque te... Además, estás avisando que lo vas a poner en un respirador, ¿viste? Hay personas que van a saber si se van a despertar. Es muy duro esto, es muy duro. Por eso, lo primero a proteger son los no vacunados, lo otro a proteger son los enfermos graves que sabemos que con una gripe, con una bronquite o con el COVID llegan a situaciones críticas. Entonces, esto del barbijo, esto de los cuidados, el alcohol, la distancia, y sobre todo no sacarse justamente del barbijo cuando entramos en un lugar cerrado, justamente es al revés, digamos, en el lugar abierto podemos andar sin barbijo si estamos solos. Pero en los lugares cerrados tendríamos que andar todos con barbijo. Esto es una recomendación que nosotros estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires. Cuando llega la decisión sanitaria, después viene la decisión política. Ahí yo ya no tengo respuesta. ¿Me explico? Es decir, porque las decisiones políticas son decisiones que nos exceden. Por eso nosotros decimos la vacunación obligatoria anticipándonos a febrero donde va a venir otra vez la polémica de la presencialidad. Y nosotros querríamos que haya vacunación obligatoria antes que empiecen las clases para evitar... Porque además que empiecen las clases, que empiecen con los medidores de CO2 y que empiecen con la ventilación en todas las aulas como corresponde cruzada frente a la situación que estamos viviendo que seguramente va a ser una situación que va a empezar a decaer. Sí. Jorge, espera un cachito porque nos vamos a ir a una información urgente. La trae Liana Caruso. Incendio en Rosario. Lili, ¿qué pasó? Es un incendio en el clubhouse del barrio privado Kentucky. Esto es en la ciudad de Funes donde están trabajando tres dotaciones de bomberos porque es impresionante Sí, se ve. cómo se ha ganado exactamente el clubhouse de este barrio privado como te decía en la localidad de Funes todavía se desconocen los motivos que originaron el fuego los daños materiales son totales por lo que dicen allí los vecinos es este incendio que empezó cerca de las 20.30 pero que todavía no encuentran los bomberos poder dominarlo Parece que es un lugar con mucha madera Exacto, te iba a decir eso hay mucho material aparentemente y madera que esto hace que primero la construcción que casi en su totalidad es de madera esto contribuye a que las llamas sean cada vez mayor y que se hable de la totalidad de la destrucción total ¿no? Es un lugar muy pintoresco es un chalet Massintosh de comienzos de 1900 de ahí la importancia que tiene este lugar comenzó siendo una granja que pertenecía a la familia de Fermil Lejarza y luego fue adquirida por la familia Rossetti y funcionó ahí un Aras el Aras Kentucky por eso era un Aras que traía caballos de Estados Unidos y por eso hoy este barrio privado se denomina de esta forma así que hay un solo dato que se había fumigado el lugar hacía pocas horas así que hay que ver nos vamos a otra información urgente ¿qué es esto? ¿un intento de suicidio? ¿de quién Lili? Exactamente Luis Daer quien fuera conocido en la zona sur por ser del partido justicialista pero sobre todo por ser uno de los abogados de Carlos Saúl Menem durante muchos años fue el abogado del ex presidente y ex senador de la nación se disparó en la cabeza aparentemente en su casa de barrio Parque Bernal donde vivía en estos momentos está en el hospital Iriarte de Quilmes está peleando por su vida dicen que tomó un arma y se disparó frente a su esposa es la información que tenemos esto fue hace un ratito un intento de suicidio están tratando de salvarle la vida en realidad perdón el tiro es en la garganta me dicen especialmente y el detalle que tengo y el estado es extremadamente delicado quiero volver un poco con el doctor Rachid para preguntarle algo que tal vez no tenga que ver con las estadísticas pero sí con la experiencia dije que más que menos todos conocemos o tenemos alrededor a alguien contagiado que están vacunados pero te dicen sí tengo dos tengo tres dosis pero me agarró fuerte y me pegó fuerte igual ¿por qué es esto? yo creo bueno fuerte quiere decir que te manda a la cama y la pasas mal sí hay gente que ha estado tres días en cama por un contagio pese a tener tres vacunas eso no cabe la menor duda lo que sí es indudable que las vacunas te protegen de la internación severa y te protegen de la muerte eso no cabe la menor duda por eso por el contagio porque la mayoría de los yo no sé allá en la provincia más del 60% de los testeos positivos son asintomáticos este es un dato llamativo ¿dónde está la protección de la vacuna? en realidad está en todo la protección de la vacuna cuando te fijás la cantidad con 120.000 nosotros tendríamos que tener una parva de muertos que sería imposible de contar tenemos otra ventaja en la Argentina los antivacunas no pasaron son el 3,6 3,7% claro uno dice que baja mucha presencia en las redes cuando salió esto del grafeno del ANMAT parecía que era una revolución es que son muchos porque vos decís un segmento muy pequeño vos decís ponerle que sea 4 es 1.800.000 personas es un montón digamos no son 3 por lo tanto frente a países del hemisferio norte donde uno de cada 3 o uno de cada 4 imagínate un país de 100 millones uno de cada 4 son 25 millones uno de cada 3 son 33 millones así que estamos en una situación en ese sentido privilegiada porque no pasó gracias a una cultura sanitaria que viene desde el carrillo yo siempre lo digo y que con las 19 vacunas obligatorias y gratuitas y al contrario la Argentina tiene una tradición pro vacuna claro por eso te digo es decir además hicimos las primeras vacunas triple en la época de Carrillo vos hiciste la colimba pero los que hicieron la conscripción indudablemente se acuerdan en la espalda y caíamos como mosca bueno todas esas cosas pero la Argentina no solamente tiene esa tradición también tiene la tecnología para avanzar incluso algunas tecnologías fallidas como la fiebre hemorragica argentina que tuvieron los investigadores 20 años buscando la vacuna cuando la consiguieron el glifosato había eliminado la rata y ya no había fiebre hemorragica estos datos que parecen menores están hablando de una Argentina muy fuerte desde el punto de vista científico-tecnológico y esto me parece que hay que remarcarlo porque a mí me parece que falta mucho reconocimiento nuestro a nosotros mismos mucho patriotismo mucha capacidad de reconocernos que muchas cosas las hacemos mal pero muchas las hacemos bien y que somos capaces nosotros no todos los países tienen dos satélites dando vueltas producidas por ellos ni radares triple D ni turbina somos países desarrollados estamos más saqueados que subdesarrollados digamos pero Jorge tengo una pregunta vos es que decís que tenemos que valorar lo que hacemos bien es que sabes cuál es el problema acá que nadie reconoce lo que se termina haciendo mal el único ministro de salud que reconoció que la a ver el elemento que hubiese sido que habría cambiado por ahí la relación de la pandemia con la cantidad de muertos fue el ex ministro Goyán cuando dijo lo que deberíamos haber hecho es cerrar esa isa pero después ninguno de los ministros de salud de ningún distrito y obviamente de los que fueron sucediendo en Nación ni el ex ministro ni el actual ministro Bisotti reconocieron un error Daniel lo reconoció el equipo nuestro pero es lo que te estoy diciendo no es lo habitual no reconoció firmemente y a vos te dije en el aire y a vos que tendríamos que haber cerrado los aeropuertos en noviembre octubre del año pasado porque sabíamos lo que estaba pasando ya en África y lo que venía a pasar Ginez dijo no, no creo que vaya a llegar no, Ginez ya no estaba más ya estaba no, no, no en el comienzo en el comienzo claro tiene razón pero creo que además de reconocer los errores que si es verdad que hay que reconocer los errores porque no vamos a reconocer los errores si los errores son naturales al ser humano también tenemos que reconocer los aciertos porque si no nos denigramos en nuestra autoestima como patria a mi la verdad que me produce mucho dolor sentir muchas cosas que no voy a entrar en polémica acá porque estamos hablando de otra cosa la falta de patriotismo que hay en muchos de los aspectos de la discusión nosotros tuvimos una guerra pandémica bueno todo lo que se discute de economía todo lo que se discute de sociedad todo lo que se discute de políticas sociales todo lo que se discute de negociación que no tiene nada que ver con este gobierno pareciera que se hace en un ámbito del paraíso terrenal de Adán y de Eva en vez de estar en una guerra pandémica que todavía sigue cuando hay una guerra nadie lleva a sus chicos a la escuela en la franja de Gaza Jorge, gracias por venir gracias